Yo, de esta manera le damos inicio, you know, al mejor mixtape de Panamá City, what? Otras crianças venen a hacer comida aquí, levan... Bisnera, 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 bombo, clara Oye, el corito es la vaina, eres una mixteira Horrible Tombo, clara Que rico Dímelo, panda Eres una vez Horrible Oh, oh Oh, oh Aló Esto es lo que pide el gueto Tecno, 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 selecha, bombo Dale ritmo Dale ritmo No te des peladito No te des peladito No te des peladito Yo, hoy esta mezcla, hoy esta mezcla Uh-oh Ay, no Esta es la única aquí al que anima Oye, esta banda Ay Dale ritmo Dale sabrosura, ritmera, ritmera, ritmera ¡Oh, oh! ¡Yet, yeet, 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 yeet! ¿Cómo dice? Pintao ¡Alocate! Pintao ¡Uh, uh, uh, uh! Pintao ¡Pum, bócalá! Pintao ¡Dímalo al dahil! Pintao ¡Pum, bócalá! Pintao 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 ¿Estás listo? Pintao ¡Oh! Tú puedes Mira cómo es ¿Cómo? Siempre te veo bajando la loma ¿Bajando la qué? ¿Qué? Va por ahí agitando la zona ¡Uh, uh! Como, como, con una sola ¡Oye! Ya tuve, ya tuve Ya lo ve Mira, mira cómo es ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya tuve, ya tuve Ya te vi, ya te vi, ya te vi Mira, mira cómo es ¡Bum, bócalá! ¿Ah? 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 En una sola Es lo que dice mi gente de Chorrillo Vigo, you say Corte House, récord Viene la ritmera, viene la ritmera Oye Ay no, dale más rico, dale más rico Suelta la cintura, suéltate Oye, 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 oye Que ritmo, que ritmo Surfea Surfea, surfea, surfea Yo, 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 yo Llega el momento donde nadie se quiere ir Estuvimos aquí ¿Y qué pasó? Aquí nos quedamos Nadie se va, nadie se va Estamos aquí Horrible Hasta el fin Y que prendan la luce y todo Nadie se va Estuvimos aquí Que prendan la luce y todo Aquí nos quedamos Estamos aquí Wai mi talk, wai mi talk Hasta el fin Oye, oye, oye Bumbo clap Esta es la parte que me gusta El gueto pide tecno El cuerpo pide tecno Esta es la parte que me gusta Esta es la parte que me gusta Esta es la parte que me gusta All right, back one time Ahí Un poquito de esto pa'l cuerpo Tu aguanta La vida de otro color De verdad Viene la baila Más amor Vamos a bailar Dale, 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 dale Vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Ritmo de verdad Dale ritmo, dale ritmo mi amor Ahora ta, 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 ta Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Buena vibra, buena vibra Vamos a bailar Vas y amor, selecta Ay, Dios mío Todo ambiente en la city Todo ambiente en el interior One, two, three, go Yo, 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 yo Ya la bulla, ya la bulla Llegó la esperatriz Ay, no, 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 no Ay, 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 no, no ¿Estás listo? ¡Esto está rico es una ricura, mami! ¡Suelta tu cuerpo! ¡Bla, bla! Llegó la real. ¡La real, papi! ¡La emperatriz! ¡Oh! ¡La única que te anima! ¡Cuando quieras, papi! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Así se hace, toquicho! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Pah, bah, 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 bah! ¡Horrible! ¡Ahí no, panda! ¡Ahí no! ¡Chú! ¡Qué ritmo era, oíste, papi! ¡No! ¡No! No te confunda A New Big Kids, you know Vamos a subirle el kit select Ambiente Colón C3 Dale pa' ver, dale pa' ver, dale pa' ver Oye, de San José Oye, de San José, Costa Rica ¿Qué es lo que dice Martín? Fotos Coqueta, boutique A New Big Kids, a New Big Kids, a Salón Oye, dale ritmo, dale ritmo, dale ritmo, dale ritmo, pa' pa' Ponte tus lentes Haz lo que tienes que hacer ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Ahora, papi Demuéstrale a las yales que tú sabes mezclar A lo que pide el gueto es, lo que pide el gueto es ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡El relajo, pana! Oye. Oye. Puro movimiento, puro movimiento. Flow, 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 flow. Dale, 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 dale. Horrible peladito. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. ¡Ay, no! Este es hasta las seis, siete, la mañana once, la mañana doce y to. Vamos a amanecer aquí, selector. Es lo que dice Nakia, Chovita, Sassón, Siquielis. Yo, Sackia. Are you ready? Bombo club. Woo. Oye eso. Oye eso. Oye eso, panda. No estamos mimando a nadie aquí. ¿Ah? Oh, time. Yes Es lo que ahí sería el Portugal Griselda Jenner Todavía en San Bernardino Let's know Oye, la que hay No, no, hombre, no, hombre Peladito, ¿qué pasó? Durmiendo ¡Qué locura! ¡Vamos, Dani! ¡Oye, oye! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oye, oye! Tú eres yeye Tú eres yeye Tú eres sumerri Dímelo hasta ahí el productor Lo que pide el gueto es Tecno para el cuerpo El rey del afro El mismo gol de Figo, figo, figo So, yeah So, yeah Alójate Like all the way in Like all the way in One day, every time Don't stop Johnny, keep walking Alójate You can Yeah, 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 yeah You can Don't you dare You're gonna rock the Tell any La chica Liat Oh, oh Oh, oh Ahora, pues, ahora, pues, ahora, pues, ahora, pues ¡Ay! Suéltate, mami Suéltate, mami No dejes nada en la pista No dejes nada Ah, 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 ah There's no need to rush Slow down Slow down There's no need to rush Yeah, there's no need, no need Dios mío Oye, oye What? Esta es la parte de la vaina Yo voy a Arkeli Paola Ota, Ota Ayala, no Dale ritmo al cuerpo Dale ritmo al cuerpo Ah, también de San Miguel Son morenas Como le gusta la panda Yo 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 Oye, Kevin Uriola, pico, pico, pico. No, 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 peladito, peladito, peladito. Tú eres liso, pana, tú eres liso. Ay. Lo que dice el mismo Gilberto, loco. Durmiendo, oye. Dale, sabrosura, mami, sabrosura. Viene, viene, viene. Dale, 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 dale. Mebrero 22, Real Patroni. Yo creo que dice el arte de la porqueriza. Juan Díaz. Oye, Cabo Verde. Ahora, pa' ver. Ahora, pa' ver. Ahora, pa' ver. Ay. Vamos a ver, hay randas de manera que bailan feo los peladitos. Oye. Ahora. 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 ¡Suelta! Qué, 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 qué ritmera, papi. Qué ritmera. ¡Uh! Ahora que tienes que sacar el celular y grabarte. Es lo que dice Kelly y Johanna. Johanna Store Boutique. Oye, oye. Listen, 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 listen. Now, suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Ay. Union Records. Sientete rica que te están mirando. Sientete rico que te están viendo las guiales. Ay, a la vida. Hombre, no, 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 no. Oye, Tayuló. Es lo que dice el choncho, choncho, choncho. ¡Pum! ¡Ay, qué rico! También de la Pedro. Arelis, Vigo. ¡Anita! Ahora, Duy, suelta tu cuerpo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el amor! ¡Santo! Anda, tú estás más que liso, loco. Por eso que te cogen rabia, pana. ¡Tú estás abierto! ¡Tú estás abierto! ¡Uuuh! Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir dándole ritmo a la gente. Como le gusta Alegría pa' tu cuerpo Dale, dale Pa, 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 pa Es lo que dice el pinchungo Jennifer D. King Are you ready? ¡Quemada en esa poca aquí! ¡Bo! Pa, 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 pa Mira que suave el choc, pa, pa Pa Olleta Es lo que dice el junio Maribán Mi amor de esa poca aquí ¡Soy yo! Ambiente de la Habro House Vigo, vigo, vigo La vaina, la vaina Are you ready? Pa, 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 pa R, 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 r Pana No quiero ni saber ¡Guardia! ¡Guardia! Lo que dice Danielita Oficial Pocho, el de los Fuegos Artificiales, serio, vigo, vigo, vigo Txico Aquí los es El stolen麻, es Eiken, esta es la Eike Suéltate, suéltate, suéltate Mentira minoca Oye dígate, dígate Oii Eike, 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 eike. ¡Eres una bisnera! ¡Mister! ¡Uh oh! Saludos para la Grande. Aracelys. El Barbie. Es lo que dice el Anthony Moreno en la casa. Oye, este es para personas con criterio formado, selecta. La Barbie son los cuatro. Qué rico. Este es lo mejor que ha llegado Panamá, este ritmo y esta huevazón. ¡Que viva la música! ¡Que viva la música! No mientes, pero no me calles once. Mientes riabao. ¡Ay, horrible! Como dicen en el gueto ahí, ¿eh? ¡Cántala tú! ¡Oye! Sabrosura, mami. Sabrosura. Ahora suéltate más, suéltate más. ¡Suéltate más! M singers chiefs. Mates mi boca. Siempre con el Miss activa en su casa, ¿yes? ¿Qué te pasa? ¡Vendid, paz! ¡Oye, Ana y cabino! ¡Oye, hermana! ¡Bo! ¡Bo-Bo! Yo, Chibón, aquí a Vigo Tampoco, Dona 16, hasta Colón Ahora venimos con una tanda rica ¡Una tadita rica! Bienvenidos a Tus Cagas ¡Ay, horrible! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hice la otra ¡Safloso! ¡Safloso! ¡Oh, oh! ¡Oleja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Candela, candela, candela! ¡Candela, candela, candela! ¡Yo estoy bailando! ¡Aquí todo el mundo está bailando! ¡Nadie se puede sentir! ¡Ah! ¡Este es pa'l que baila y pa'l que sabe! ¿¡Comiel y de Argentina! Comien de Argentina ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú tienes más o qué? Tú me dices si tú tienes más yo sigo. A la gente le gusta esta vaina. Hay que adaptarse a todos los sistemas. ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Acha la vida! ¡No, hombre! ¡Ahorita nos vamos para Miami! ¡No mientes de Metechín! ¡Mientes Pedregal! ¡Dímelo, Balín! ¡Yo, Kimberly! ¡Vigo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Suave, suave, suave. Miente Veranillo. Siempre grande el apoyo, ¿ok? Miente Carrasquilla. ¡Oh, oh! Dale, 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 dale. ¡No, dale, 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 dale! ¿Lo que dice Mussolini? ¡Es que no dobla! ¡Ana, Bolla 8! ¡Bolla wow! ¡El bro de loco! Es lo que dice la gente La once y media La 1-7 Yo Irving A tal valle Dale, 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 dale Sadie Yo Es lo que dice Wakanda, mi amor Dennis Super Armando, el mejor en la vaina de los gráficos Y los flyers Y toda esa vaina Oye Muchacho, qué bonito que te veo Ay, rico Todo lo más en el Detroit La barbería es la vaina Ay, lástima que tú no quieres nada Si tú me quisieras Yo te cuidaría Y tú ya sería mi vida Muchacho guapo Ven pa' acá Ven pa' acá, pelaita Muchacho guapo Ven pa' acá Ven pa' acá Conviente Villa Lorena Los Moprie, Villa Lorena Saullé Cuando quieras, papi Es lo que dice Reina Vigo Daisy Salón A ver, los paquetes serios Cuando uno se va de viaje La vaina ¿Qué es lo que está pasando, panda? Este es Sanubiquis Este es Sanubiquis No te confundas, papi ¡Aló! Chul, dang Chul, dang Chul, dang Yo quiero ver todos los peladitos Todas las peladitas haciendo el pasito de la vaina Como uno haciendo el pasito ¡Aló! Oh, oh Ay, no, 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 no No, 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 no Como dice Dale, dale Oye, Robbie You're a pirate Digo, you're a pirate De la tanda aquí, X, X Se le paren Chudeng, Suárez Ay, es mi reedit Creo que usted es el NH por el gran trabajo, papi Natural Dale, pull up Pull up, pull up Obligado, papi Este pavo lejos que te hice Lo que pasa en esta cama no se dice Y no te cabe No lo sé, yo tengo la llave No lo sé, yo tengo la llave Una niña quiere un matiné Que le metas derecho, resto y agua, pues La cama sonando con M16 Y los vecinos atormentando y amando a la ley Cállate así cuando me monto encima siempre rompo Y quedas como tonto Tonto, niñao Demonía yo me pongo Y como te me pongas Estás en mi sistema controlado A ver, desbócate Que gusta lo que haces, no te mentiré Desbócate Si te revenden eso Que esté en tu bella No, 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 no Un trafón así que me pinto Si me muero no respondo Quiere que yo le meta hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Barbel se hizo el loquito ahí Si tú estás en mi cuero no respondo Ella quiere un sonroco sonro Ya que tú y yo somos negocios redondos Jugamos la condita y yo to' la condo Ambiente Colón Yo barqué, olímpico Lo que hice me lisa Yo 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 Oye 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 Vamos con ATA y Producho siempre Yo Le estoy dando Y hoy tramo de aquel soquete Si como yo te metes no te metes Tu lado Monjadita Tú solita y en el bar No decías nada A ti te gustaba Cuando me decías que paré Y yo maduro te daba Y te gusta Ey, 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 ey Me equivoco por consentimiento Nos arrastra poco a poco Otax Imagina que Y si el mundo no es redondo El mundo no es redondo, papi Y si nuestro turno que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Dice por ahí que es plano Y todo A tu psicología y como Kalimba Fui tocando fondo Tú le dices, y tú le dices Y tú le dices, oye, oye ¿Qué? Tengo las formas que te dirán que no sanan Que no relacionan Ponte mi cubana ahí Uh 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 Select job Oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Todos lo brand new, brand new No, 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 no Como dice que me ama y otro también No, 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 no Entonces yo me cuero Antes de meterte te juego con mi de Hacha la vida, no, loco Es que mami yo me muero, pero Hace tiempo ya Antes de meterte te juego con mi de Esa bailarina está pidiendo Yero Yo le despiendo, bro Como Kloé ya llega sin seguro La recha me llevo pa' lo puro Chumleta, no El que todos mis errores Uh oh Uh Uh Yero mandarle mi respeto Siempre está soltera Ahora sí Yero mandarle mi respeto a toda la gente que siempre me apoya D.J. Panda Live Productions Todos los hombres ya culean cuando quieras Que mami yo me quedo perro Si tú te cuero si yo me cuero Antes de meterte te vuelvo con Tú me cambiaste el mundo mami tú me descomputaste Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate Te estoy matando y tú llamas pa' que te remates De tanto hacerle en el Mercedes dame los salados Es bueno pues esa noche llegamos al party Pijamaso miente de chepo, miente de chepo Descabra Te amanecí muy ay no Parecemos piratas desnuda en un velero Los hilos son victorias mamando el caramelo Por ti caminas a colonia y no eres por tu velo Tú misma te obsesionaste, tú misma querías velo No Dile que la mía A ese hueco yo le hice su topografía Yo fui el que le creí y le mató su asequía No le hablo a un chaco, el de mal dientería Tengo la llave mágica que abre y se reía La pervertida como se ponía Se veía bonito y malo cuando se reía Haciendo guía ¡Qué ricura eso! ¡Ay no! No frecuentamos aquí nadie puede ser novio Si estamos conscientes en el amor A vos somos demonios Abúsate, abúsate Ahora banda la tuya Fanda Fanda Pómele el ritmo que ahora está bailando ¡Ah! ¡Sea loca! ¡Sea loca! ¡Sea loca! ¡Sea loca! ¡Sea loca! ¡Sea loca! ¡Me es mucho! ¡Que ritmerla papi! ¡Que ritmerla! ¡Que ritmerla! ¡No l vamos a bajar papi! Vamos a tirar ronda un pata y puñete ¡Venga como quieras selector! ¡Pulo, pulo, pulo, pulo! ¡Pulo! vamos a tirar paso todos los bailarines todos los que bailan danzal vamos a tirar paso yo yes yes entrando en la parte que me gusta no, 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 no yo lo dominicano digo yo DJ Zumba pico, pico como dice ay se murió recógeno y mi mamá llorando y me hacen así po 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 ay se murió y mi mamá llorando oye, oye, oye ay sí, niño míralo ahí, niño es lo que dice rochi, rochi, rochu ahora quieren un pedazo del bizcocho y no hay pa' muchos niños manguen su careta por maleta ay sí, niño pero lo hay, niño me dije que le iba a prender no me creyeron, niño ahora quieren un pedazo del bizcocho y no hay pa' muchos niños manguen su careta por maleta ay sí dale ahora, dale ahora, dale ahora y le mete su mind y dice uuuu, 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 lo rapague cayó y sigue rodando sigue rodando, loco y dice uuuu, 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 lo rapague cayó guardia, guardia, espérate loco suave que estamos trabajando pico, pico me la subió, me la subió me la subió, me la subió, me la subió quiero un cuero que amanezca que se fastille y que sea freca una maniética pero muñeca Y llamó a esta amiguita para que se pongan de frecky Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, 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 me la subió ¡Oh, che! Un culo, esta es la parte tuya, mami Esta es la parte donde tú te sueltas Me la subió, tanto mi AM como nió Un culo, bendecío, bendecío Mami, esta es activa de la garza ¡Aló! Ahora ahí, 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 ahí ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, rico panda! ¡Enséngale, enséngale, enséngale! ¡Saca tu vaca con proveedores de cuernos de vaca! ¡Lo que dice el pana! ¡Enséngale, ruegaso! Com proveedores de cuerno de CJ! ¡ió! ¡Vale suave ahí, fíjense! ¡Ah! ¡What each time! ¡Ah! 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 It's ok! ¡Ah! Que toma, que toma, que todo y se acaba. Yo. Con proveedores de cuernos de vaca. Con proveedores de cuernos de vaca. Con proveedores de cuernos de vaca. Que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. ¡Selecta! ¿Qué es lo que es? Aquí siempre apoyamos a todo el mundo. Siempre apoyamos a todos los talentos que están feos. Estamos con Aldaí Productions siempre. No se preocupa. La discoteca que te abierta ya lo ocupa. Pistafo, tú eres liso, loco. Siempre mi respeto al viejito Pistafo. Ah, 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 ah. El guaro y el humo. A ella le gusta todo eso. A ella le gusta todo eso. Y esta es la pasta en la vaina. Let's go, let's go. Woo. Po. Oye. Que rico. Dale. Dale. Oye. ¿Qué es lo que es? Tenemos un talento nuevo en la pista. Jay Tony. Oye eso. La carretera. Apoyando siempre, 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 siempre. Oye. Ella le gusta delincuente. Algo de mo, de mo. Tiene el culo grandote cuando choca suena fino. Ella no quiere fresa, lo que quiere sentir el pepino. No. No. Yo. Ve lo que está pasando. Las cosas que ellas saben. Ajá. Y adivina. Yo tengo la clave. De relao. Yo con la emperatriz. You know what time it is. De relao. En un sorpeo. Lo que se ve no se pregunta. Eso se capta de una vez. Eso se capta de una vez. Eso se capta de una vez. ¿Pa' qué te digo no si sabes que yes? Eso que se ve no se... Eso se capta de una vez. Lo que se ve no se pregunta. ¿Pa' qué te digo no si sabes que- Oye, vulgarmente. Oye. Hay gente en vida ajena, te pregunta si eres nene sabiendo que tú eres nena quieren sacar su gracia y lo que pasan pura pena. Pregúntale a ellos si su nevera está Ey, 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 borra esa vaina Natural, natural, natural Borra esa vaina Venimos con la segunda parte de este Miss Day de la vaina Espérenlo Bisnera Miss Day Y esperen a no be kids reading con DJ Beat Así que ya tú sabes, el de Improduction, el DJ Panda Nos vemos en la segunda parte Plessy No Pum